Hey, Julian, déjame subirme en tu skateboard, déjame usar tu monopatín. Ah, hijo, déjame. No, papá, tú no sabes montar el monopatín. Rafa, olvídate. Además, si mi mamá me ve montando aquí, me va a matar. No, papá, no te lo voy a prestar. No, no, no. Ah, Julian, no seas malo, déjame montar. Ah, préstamelo, soy tu papá. Si no me lo prestas, le digo a tu mamá. Está bien, papá. Está bien, está bien. Mótate entonces en mi monopatín. Vas a ver, Julian, te voy a mostrar cómo lo hacía en mis tiempos. Vas a ver. Martín Pérez. Uh, uh, aquí vamos. Aquí voy, yupi. Uh, mira, si ves, Julian, si ves cómo lo hago. Wow, papá, lo haces muy bien. Pero, pero ten cuidado, papá, no vayas tan rápido y no hagas tanto ruido. Mamá va a venir. Oh, papá, cuidado, papá, mira por el frente. Papá. Ah, qué, 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 qué. Uh, au. Au. Au, mi cabeza. Oh, mi cabeza me duele. ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí? Oh, no entiendo nada. Papá, papá, ¿estás bien? Papá. Ese golpe se vio muy duro. ¿Estás bien? Oh, qué pasó aquí. Oh, no. Julian, no me digas que atropellaste a tu papá con tu monopatín. No, mamá, te lo prometo, yo no hice nada. Él se cayó, él estaba montando en mi monopatín. Ay, Julian, no te creo nada, tú siempre me dices mentiras. Mamá, te lo prometo, pregúntale a él. Vas a ver que él se montó en mi monopatín. Uf, yo me llevo mi monopatín. ¿Sí ven? Por eso es que no se lo puedo prestar a nadie. Martín, ¿estás bien? Claudia, no entiendo dónde estoy. ¿Por qué estoy aquí en el cuarto de los niños? Martín, Martín, no sé qué te sucedió. ¿Y qué pasa con ese muchachito? Hey, hey, jovencito. ¿Qué haces aquí con ese monopatín? Ven para acá. ¿Eh? ¿Qué pasa, papá? Fue tu culpa. Tú te caíste. No, 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 señor. Y venga para acá con ese monopatín. Jovencito, usted aquí no puede estar con monopatines en la casa. El monopatín queda decomisado. Pero no es justo, papá. Martín, pero estás siendo un poco estricto porque le gritas a Julian. No sé qué es lo que pasa. Aquí nadie me hace caso y no puede tener ese monopatín. Queda decomisado ya mismo. Martín, pero estás siendo un poco duro con Julian. Ah, sí, papá, devuélveme mi monopatín. Papá, no es justo. Jovencito, tienes que aprender disciplina. Es lo que tienes que aprender. Y tú, Claudia, los niños tienen que aprender disciplina. Tenemos que disciplinarlos más. No sé qué le pasa a Martín. Está tan extraño. Él nunca le grita a los niños. Mamá, mi papá me quitó un monopatín. ¿Ahora qué voy a hacer? No sé, Julian. No sé qué fue lo que pasó. Mira, tu papá está todo extraño ahora. Ay, Julian. Yo tampoco te hubiera quitado tu monopatín. No era para tanto, pero... ¡Yupi! Mira, mira cómo el oso está ahí. Sí, está rodando. Es muy bonito. ¿Qué es esto? ¿Qué hacen aquí? Papá, estamos viendo una serie de ositos. ¿Quieres ver? Ahora mismo apagan ese televisor. Pero papá, no se ha acabado el programa. Ahora mismo, dije. Papá, no se ha acabado el programa. Y a ti siempre te gusta ver televisión con nosotras. Dije, ahora mismo apagan el televisor. ¿Y quién les ha dado permiso de encenderlo? Papá, pero es que estamos en vacaciones. ¿Y siempre nos dejas ver televisión? ¿Y siempre nos dejas ver televisión? Pues no, yo no autoricé que pueden ver televisión. Entonces, ahora mismo lo apagan y ya. Porque yo digo. Apagan ese televisor. Está prohibido el televisor. Y si no, van a quedarse en casa castigadas por dos años. Pero papá, papá, no nos grites. No estoy gritando a nadie y háganme caso ahora mismo y apagan ese televisor. Están castigadas entonces por diez años. Martín, ¿qué estás haciendo? Estas niñitas no me hacen caso. ¿Quién les autorizó ver televisión? Yo les autoricé, Martín. No, yo no he autorizado nada aquí. No pueden ver televisión. Pero Martín, están en vacaciones. Pueden ver televisión. No es tan grave. Pues no, aquí hay que impartir disciplina. Tienen que aprender a ser disciplinadas. Y punto, no hay televisión para nadie. Y hay castigo para las dos. Martín, estás siendo un poco exagerado. ¿Por qué les gritas a las niñas y además... Lo siento, niñas. Su papá está un poco extraño. Ema, por favor, no llores. Papá, es malo. Sí, papá, fue muy malo. Nos gritó. Y fue realmente malo. Papá, es un tonto. ¿No encontró un mejor escondite para mi patineta? Ya tengo mi monopatín de nuevo. Ahora voy a ponerlo en mi habitación. Ahí voy. Tengo que practicar antes de salir al parque. ¿Qué haces montando en tu monopatín aquí, jovencito? Te bajas ahora mismo. Además, yo decomisé ese monopatín. Te vas. Oh, oh. Au. Au, papá. Me golpeé la cabeza muy duro. ¿Por qué no te quitaste de ahí, papá? ¿Cómo apareciste de la nada? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué los dos están en el piso? Julian, ¿atropellaste a tu papá con el monopatín? Sí, mamá. Esta vez sí fui yo. Pero no sé. Yo estoy bien, mamá. ¿De verdad? No te duele nada, Julian. ¿Estás seguro que estás bien? Martín, ¿estás bien? Ah, Claudia. Me duele la cabeza. ¿Qué hago aquí en el baño? Yo estaba en el cuarto de Julian. Esto es muy extraño. Ey, pequeña Emma. Ven. Ven con tu papi. No quiero ir contigo. Tú fuiste malo conmigo. Me gritaste y estoy de mal año contigo. Yo no te quiero. ¿Ah? No entiendo, princesa. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo nunca te grito. Ven aquí. Ven con papá. Lo siento mucho. No quería gritarte. No fue mi intención. Perdóname. Me está bien, papá. Ah, Martín. Qué alegría que eres el mismo de antes. No me gustaba que le gritaras a los niños. Fue terrible. Algo te sucedió. Y les gritaste y los trataste muy mal. No entiendo nada. La verdad, yo estaba montando en el monopatín. Y no entiendo. Me caí del monopatín. No sé qué fue lo que sucedió. Si ven, por eso es que no le puedo prestar mi monopatín a nadie que no sepa montar. No sé qué fue lo que sucedió.